López San Vicente, otra vez Javi López El dominicano Montero Se lo va a jugar el caribeño El triple que vuela de Montero El cuarto Klagic, de la torre Redondo, Finta, marca los pasos No consigue anotar y anota Jan Montero El palmeo Del conjunto amarillo El segundo si lo convierte Maxuni Se juega el triple finlandés Se no va, rebote de Jan Montero Se intenta levantar, bajo el aro Y consigue anotar el domingo Rubén López de la torre Montero Ocho segundos, siete Maxuni, Finta, el triple Se la juega Montero finalmente Bloquea Rubén López de la torre Se planta Montero Montero Serrano, Montero Se la juega de tres Arturo Fernández Montero de tres Tres Dos minutos Montero Steinberg Otra vez para Montero Se juega el triple Montero Maxuni El gran canaria que ya tienen En el bolsillo la victoria Maxuni para adentro Montero de tres en la esquina Tres 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 Uno